Jove en la infancia muy dura Desde los nueve me iniciaron cuando apenas empezó a ver a criaturas Y aquí sigo en los negocios, la vida no fue tan dura Llevo una vida de locos Mujeres bellas y en los santos malujosos me verán pasear a gusto Y que no falte un martelito en la roca, pues así me doy mis gustos Pelea de gallo, la baraja, un deporteo para ruletear a gusto Soy el MB Y su compa Axel Madrigal, viejones También me ven relajado Cuatro por cuatro ruleteando por la costa y unas trocas circulando Y bien pendiente de los radios por si entra cualquier llamado Y una super va conmigo La que me cuida por donde quiera que ando y me defiende del peligro Varios pensaron que a este viejo se le acabaría el corredor Varias envías Las que llegaron a mi juego pero seguimos coronando la cima Y mi clave ya la diquilla me ven y en la paxinga me miran Ropa Versailles con un buen estilo italiano me gusta gozar la vida Un saludazo pa'l morro y el pariente no se olvida Y aquí termino contándoles un poco de mi vida Juro a M viejo Música Música